...de la obra de Amado, una comedia dirigida por Sergio Machado, y me invita a Sergio a presentar su película. Buenos días, es para mí un placer especial estar acá en España. Yo tengo una especial admiración por el país, por la cultura. Uno de los cineastas que me han inspirado más, y creo que hay algunos ecos de su obra, que es Buñuel, porque esta película de Jorge Amado es una historia que mezcla un poco de realismo fantástico. Entonces yo soy un especial admirador de la cultura española, del cine, de la pintura, de la música. Mi primera película, Ciudad Baja, tuvo una gran recepción acá, ha ganado seis premios en Elba, y ha sido distribuida acá, creo. Entonces es un gran placer. Ya en Bahía hay una ligación muy fuerte con España. No sé si saben, pero la palabra que nosotros usamos para extranjero en Bahía es galego. Porque en Bahía hay una gran influencia africana y galega. Entonces hay los negros y los galegos. Entonces hay incluso en mi película un personaje que se llama galego, porque los dueños de los bares y panaderías, esas panaderías son siempre, vamos a acostumar, y los dueños de los bares y panaderías.